Muy buenas noches a todos. Quiero dar la bienvenida por participar en este webinar. Es el primer webinar internacional que hacemos de la sociedad de pie y tobillo. El día de hoy tenemos al doctor César de César Neto, que actualmente está en la ciudad de Iowa. Pero el doctor Gustavo Alfobaca, que lo conoce muy bien, nos va a hacer una introducción de Curriculum Vitae. A continuación les va a hablar el doctor Gustavo Alfobaca de la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este seminario, a este webinar que es muy interesante. En el cual el doctor César de César Neto, que actualmente vive en la ciudad de Iowa, y es el profesor asistente de ortopedia de la Universidad de Iowa. Él es uno de los principales investigadores en el grupo de estudio de TAC con apoyo para ayudar a esas patologías. En esta patología que trataremos hoy será cómo el TAC con apoyo impacta en el diagnóstico de pie plano. El doctor César es un investigador muy connotado, tiene más de 89 artículos publicados en varias revistas internacionales y también es revisor o editor invitado en varias revistas internacionales muy conocidas por nosotros. Ha compartido durante su formación, después de haber estudiado ortopedia en Brasil, en varios lugares de Estados Unidos, entre los cuales destacan en Baltimore con el doctor Ruijón en 2015 al 2016. Estuvo en Birmingham con el doctor Ani Aziz Shah, Universidad de Alabama. Luego estuvo en Nueva York, en el hospital por Special Surgery, con el doctor David Levine como director del programa. Y luego revista con el doctor Luijón en Baltimore, que con el doctor Luijón ha hecho muchísimos artículos sobre este tema. Tal vez que los dos tienen bastante experiencia en lo mismo. César, eres muy bienvenido. Gracias por aceptar tu invitación. Gracias por aceptar tu invitación, aparte agradecerte por la amabilidad que siempre tienes para con nosotros en todos los eventos en que nos encontramos. Y esperamos tenerte pronto en Colombia para que nos expliques un poquito más de todas tus investigaciones. Así que te cedo la palabra en este momento y un gran abrazo. Bienvindo. Buenas noches, voy a hablarles en inglés. Podría hablar en portugués, pero sería más difícil para ustedes. Entonces, realmente es un gran placer estar con ustedes hoy. Agradezco mucho esta invitación. Me siento muy orgulloso de mis orígenes latinoamericanos. Mis raíces latinas están conmigo por siempre. Es un gran placer realmente estar interactuando con ustedes en Colombia. Todavía no he ido a Colombia, pero tengo ese viaje en mis planes. Pero de todas maneras, todos amamos lo mismo, en particular el fútbol. Y el café. Es un gran placer. Entonces, voy a tratar de compartir ahora mi pantalla. Bien. Se me pidió que hablara acerca de la tomografía con apoyo para la deformidad de pie plano. Es lo principal que hago en cirugía de pie y tobillo. Pueden interrumpirme si quieren. Puedo responder preguntas durante la presentación. Sé que esta imagen, esta tecnología no está disponible en todos los países de América Latina, pero sé que llegará pronto. Entonces, dicho eso, tengo conflictos de interés, trabajo con una de las compañías que vende el scan. También soy tesorero de la sociedad internacional de tomografía con apoyo, pero tengo una pasión por la tecnología y por la deformidad de pie plano. Entonces, eso es lo más importante. Gustavo hizo una presentación muy gentil para que ustedes supieran. Pero yo hice mi residencia, estudié medicina, hice mi fellowship de pie y tobillo en la Universidad de Sao Paulo. Sé que ustedes conocen nombres de esa universidad, el doctor Santos. Y luego terminé yéndome o viviéndome para los Estados Unidos para ser parte de mi doctorado. Hice eso en MedStar con el doctor Sean y también en Hopkins con el departamento de radiología. Y fue como me conecté con la tomografía con apoyo y decidí quedarme en los Estados Unidos. Hice tres fellowships clínicos en pie y tobillo y luego estuve en Alabama en el hospital for special surgery y terminé donde comencé en los Estados Unidos en MedStar con el doctor Sean y luego me contrataron para ser profesor aquí en la Universidad de Iowa. Ustedes recuerdan que no puedo dejar de recordarles esta marca negra que ustedes tendrán siempre en su hoja de vida. Tal vez fue el peor día de la vida de todos los brasileños. Y ustedes saben que esta fue la razón. Si esto no hubiera sucedido. Bueno, no hay que olvidarlo. Y estoy seguro de que ustedes le dieron, le dieron a este jugador lo que se merecía. Bueno, es un chiste, pero comencemos con lo que vinimos aquí a hablar el día de hoy. ¿Por qué la tomografía con apoyo? Todos trabajamos. Con residentes y con estudiantes de medicina y cuando ellos llegan y nos preguntan, nos muestran esta imagen, esta radiografía, lo primero que uno les va a decir, y eso lo aprendimos cuando estudiábamos medicina y en la residencia, ¿dónde está el apoyo del peso? No podemos ver este pie sin ver el apoyo. Entonces, yo admiro a esta gente que hizo cosas que parecían medievales para lograr apoyo diseñando unos aparatos complicados que probablemente causaban dolor. Pero trataron de simular con esto el apoyo del peso para poder aplicar la carga para patología de pie y tobillo. Y estas son tomografías convencionales que trataban de hacer con esta simulación. Ahora, el cone beam es la tecnología que realmente marcó la revolución. Fue lo nuevo que cambió, en mi opinión, la cirugía de pie y tobillo. ¿Pero qué es el cone beam? Ese es el nombre de la tecnología. Nosotros la llamamos tomografía de apoyo, pero el nombre real es cone beam, tomografía de cone beam con apoyo, con carga. La diferencia entre una tomografía multidetector es que esa está diseñada para todo el cuerpo con un haz de rayos X muy estrecho que requiere muchas rotaciones para poder obtener toda la imagen. También tiene también una desventaja y es que la dosis de radiación es muy alta. Si estamos compitiendo con otros especialistas, con neumólogos, con trauma craniocefálico, el cone beam se diseñó para que fuera más rápido. También tiene menos calidad para detectar las tabeculas óseas, pero para alinear es excelente. Es un haz en forma de cono, por eso se llama cone beam y solamente hay que rotar una vez alrededor de la estructura para obtener toda la resolución. Es un haz ancho de rayos X a diferencia de la tomografía regular, que es más estrecho, con una dosis de radiación mucho más baja. Y estos son ejemplos de los tomógrafos con apoyo que tenemos. Esto es para pie y tobillo, este también para rodilla y aquí logra también para las patologías de las extremidades superiores. Y estamos avanzando tan rápido en esto que ahora hay una de las compañías que va a lanzar uno que obtiene imagen también con la cadera, imagen de cadera, femur, rodilla, pie y tobillo en la misma imagen. Y esto va a ser muy importante para los médicos que hacen cirugía de reemplazo. Por ejemplo, si comparamos una tomografía regular versus un estudio desde la rodilla hasta abajo con el cone beam, estamos hablando de 22 veces. Tendríamos que hacer 22 tomografías de cone beam para obtener la misma dosis de radiación de una sola tomografía médica. Entonces, es mucho más baja la radiación y esa preocupación que tenemos con la radiación antes ya no debe preocuparnos cuando utilizamos el cone beam. Una exposición de rayos X es un microciber para hacer toda la extremidad inferior. Estamos haciendo tres incidencias radiográficas y es la misma radiación que tendríamos para una tomografía con apoyo. Entonces, no tiene sentido, en mi opinión, yo puedo estar sesgado, pero realmente no tiene sentido una vez que ya tenemos esta tecnología disponible, no tiene sentido hacer ya radiografías. Y esto es algo que ha tardado para llegar a la literatura y hay una preocupación aquí en los Estados Unidos con las compañías de seguros. Las indicaciones para el cone beam son las mismas que para la radiografía. No está aquí para reemplazar la tomografía regular. ¿Por qué pedir una tomografía antes del advenimiento del cone beam para planeación quirúrgica? Tal vez para fracturas o para procesos de cicatrización. El de apoyo, la tomografía de apoyo es principalmente para alineación, para la valoración estándar de pie de los pacientes. Entonces, está aquí para reemplazar las radiografías, pero no para reemplazar la tomografía convencional. Estamos mejorando cada vez más. Esta es una de las imágenes para toda la extremidad inferior en 3D y también, como les decía, llegamos hasta el nivel de la cadera y pronto podremos tener esto disponible. También estamos trabajando en una mejor calidad. Esta es una tomografía con apoyo y vemos la interfaz entre el implante y el hueso bastante bien. Entonces, la literatura realmente está aumentando con este tema de la tomografía de cone beam para patología de pie y tobillo. Hay mucho más que esto, mucho más de 101 resultados. La última búsqueda en FUDMED me dio 101 pacientes, pero una de las patologías más importantes en donde se está marcando una diferencia en el diagnóstico y tratamiento con esta tomografía es la inestabilidad sintesmótica crónica que todavía consideramos en donde la artroscopia es el patrón oro para determinar la inestabilidad sintesmótica. En mi opinión, es para determinar si realmente hay una inestabilidad con resonancia. Debemos poder ver la lesión, no vemos inestabilidad, vemos la lesión, vemos aquí los distintos ligamentos que están aquí y yo no puedo aceptar que tengamos que hacer una artroscopia para decirle a un paciente que está inestable. Entonces, una combinación de tomografía y resonancia nos tiene que dar un diagnóstico preciso. Entonces, hay muchas publicaciones acerca de las lesiones de la sintesmosis y es mucho más lo que puede hacerse. Otro que está aumentando mucho es el alux valgo, en particular con la posición rotacional del primer metatarso, la relación rotacional entre el tercer, entre el primer metatarsiano y el segundo metatarsiano. Hay mucho que se está publicando acerca de alux valgus, no tanto como en la sintesmosis, pero es algo que está creciendo mucho. Pero donde está realmente el oro y por eso es que estamos hablando de pie plano hoy, es precisamente la deformidad del pie plano, es donde es más fuerte la literatura en este momento. Y yo realmente no creo que yo pudiera estar tranquilo actualmente de operar un paciente de pie plano sin contar con una tomografía, una imagen de apoyo tomográfico antes de operar. Claro, claro, si uno está en una institución que no la tiene, pues podemos operar un pie plano sin esa imagen, pero sí marca una diferencia muy grande. Si la tienen, en mi opinión, si no, si no miran esas imágenes, no le están haciendo un favor al paciente. Esto por curiosidad, tuvimos una reunión de consenso en noviembre de 2019, una reunión de consenso de pie y tobillo, cirujanos especializados en pie y tobillo. Y hablamos de cómo la nueva información con la tomografía de apoyo, con toda esta información, incluirla en el concepto del pie plano y también llegar a una nueva terminología y una nueva clasificación. Es muy malo decir que el pie plano es pie plano porque algunas personas nacen con pie plano y nunca tienen problemas. Entonces, un paciente que tiene pie plano no necesariamente necesita todas esas osteotomías y fusiones. Entonces, le podemos decir que tiene una tendinitis, entonces necesita las fusiones, las transferencias, etcétera. Entonces, el nombre realmente no refleja la deformidad que es muy compleja. Es una deformidad tridimensional y ese consenso estará publicado, yo diría, en el próximo mes. Entonces, estamos proponiendo que se cambie el nombre de deformidad de pie plano adquirida de la adulta, eliminar el término pie plano de este nombre y eliminar adquirido porque algunas personas tienen pie plano que empeora. Y obviamente no utilizar el tendón, el tendón tibial posterior porque sabemos que algunos pacientes no tienen problema severo del tibial posterior y pueden tener un pie plano severo. Entonces, esa es la terminología que estamos proponiendo. Es una deformidad progresiva de colapso del pie. Pensamos que es una terminología mucho más integral. Puede haber un pie plano que no es progresivo con colapso, pero si hay colapso, sí, es una bandera roja que realmente llamar la atención. Y luego la siguiente pregunta sería si la tomografía con apoyo influye en el algoritmo de tratamiento. Y claro que sí, la respuesta es que por supuesto. Y yo obviamente tengo mi sesgo y además ya les hablé de mis conflictos de interés y voy a tratar de mostrarles las razones que tengo para tener tanta emoción con este tema. Es así como valoramos la deformidad de pie plano normalmente. Aquí. Espero que puedan ver bien la pantalla. Generalmente miramos la proyección lateral del pie, la antero posterior, la alineación del retropie. Y la antero posterior de tobillo. Vemos la inestabilidad del primer dedo. También vemos lo que pasa con la primera articulación metatarsiana. Vemos la plantiflexión del astragalus con respecto al primer metatarsiano. Vemos la reducción de la cabeza del astragalus. Vemos lo que es un acortamiento del lado externo del pie. Y vemos la deformidad del retropie. Y también miramos a nivel clínico qué pasa con el paciente. Aquí podemos ver la alineación en valgo del talón en este paciente. ¿Es eso suficiente realmente para entender esa patología? Yo no creo. ¿Cómo podemos entonces abordar esto de manera tridimensional? Porque es una deformidad tridimensional. Con una imagen en donde sabemos que hay superposición de hueso, que algo que es redondo se ve como cuadrado en la radiografía. Entonces sabemos que la radiografía fue muy buena durante mucho tiempo, pero ahora tenemos algo mejor y debemos tratar de acoger esta nueva tecnología. Yo publiqué esto para mostrar que sabemos que la valoración clínica no es totalmente precisa ni la radiografía. También aquí comparamos la alineación clínica de una manera muy metódica con la alineación del retropie. Alineación ósea en las proyecciones de alineación del retropie. Y luego utilizando solo la radiografía, mostramos que cuando miramos en la clínica al paciente, paciente de pie plano o con un pie con colapso progresivo, como es la nueva tecnología, estamos subestimando la deformidad por lo menos en 10 grados. Sabemos que incluso el examen clínico no es suficiente para ser preciso. La ortopedia es cuestión de precisión. Nosotros vamos a los detalles, a los números reducidos, mejorar un grado. Queremos ser muy precisos y para ser precisos. Tenemos que poder entender esta deformidad. Hay muchos puntos en ella, donde una mala posición de los huesos, utilizando una imagen bidimensional, es imposible determinar esos pequeños detalles con una imagen bidimensional. Yo creo que ya eso no es suficiente. Y para hacer, para decir las cosas de manera muy sencilla, ¿qué fue lo más importante que aportó la tomografía con apoyo en la valoración del pie plano? Bueno, como yo les decía, para serplificarlo, es la tercera dimensión. Lo que no podíamos ver el plano coronal en la radiografía, tratábamos de verlos con la proyección de la alineación del retropie. Pero miren esto, realmente uno no sabe lo que está pasando aquí, qué está pasando con el peroné. Si hay pinzamiento del peroné, no lo podemos ver. Este es el mismo paciente, imágenes del mismo paciente y vemos la cantidad de pinzamiento. El calcáneo está oculto en el peroné. Esto lo podemos apreciar en la radiografía. Entonces, queremos simplificar la tomografía de apoyo. ¿Qué aportó de nuevo a la cirugía de pie y tobillo? Pues, este plano coronal. Y esto, este artículo me encanta. Yo siempre lo referen, si yo creo que es un artículo fundamental de 1999, utilizando una tomografía simulada con apoyo. No lo que tenemos ahora, que son de pie realmente. Esto fue con simulación, lo publicaron en Seattle, utilizaron una forma genial para mirar las carillas articulares de la articulación subatracalina. Aquí tenemos la carilla posterior y aquí tenemos la anterior y la medial. Y estos son pacientes de control. Y cuando comparamos con el paciente de pie plano, podemos ver que hay una disminución en el sobrelapo del calcáneo. Esta es la carilla astracalina y esta es la calcánea y hay una disminución de la superposición de la carilla. Es decir, que hay subluxación de las carillas de la articulación subatracalina en los pacientes de pie plano. Y esto lo llaman subluxación periastracalina. A mí me gusta esta terminología porque en un pie con colapso progresivo, el pie está rotando debajo del astrágalo y se desliza debajo del astrágalo. Y si está en estadio 4 el astrágalo, entonces el astrágalo también cambia de posición. Pero en estadio 1, 2 y 3 el astrágalo está en una posición normal regular y el pie se colapsa totalmente debajo del astrágalo. Entonces a mí me gusta este término de subluxación periastracalina y este artículo nos permitió comprenderlo. Lo que mostraron es que comparando el pie plano en negro y los controles en las barras claras, hubo menos sobrelapo de las carillas anterior y media y la carilla posterior. Pero ese sobrelapo fue significativamente más importante. La disminución de esta superposición fue menor en la carilla media que la posterior. Y aunque lo mostraron, eso se olvidó la literatura y la gente mira la carilla posterior, es la más grande, entonces es la más fácil de ver en las radiografías. Y la gente siguió concentrándose en la carilla posterior. Luego vinieron un montón de estudios utilizando tomografía de apoyo inicialmente con simulación, como yo les decía, simulado el apoyo también del grupo del doctor San Jorsan. Y este es un concepto muy interesante que quiero enfatizar y veremos otra diapositiva más tarde. Este es concepto del pinzamiento del seno del tarso y el pinzamiento subveroneo. Son conceptos muy importantes y van a ser parte de cualquier algoritmo para el tratamiento del pie plano o de deformidad, de colapso progresivo del pie en los próximos dos años. Ellos mostraron cómo se evalúa, cómo se valora este paciente, dónde está la articulación subastragalina, hay un sobrelapo o hay una mala articulación allí. No lo sabemos, no sabemos lo que está pasando allí, pero cuando hicieron la simulación del apoyo en este paciente, vieron que este pinzamiento del seno, del tarso, el apófisis lateral, está pinzando el ángulo del calcán y vemos la diferencia entre el control y el pie plano. Y también mostraron el pinzamiento aquí. Aquí no hay pinzamiento subastragalino en el control. El calcáneo está tocando aquí el peroneo en el paciente con pie plano. Y lo que mostraron en 2005 es que todos los pacientes que tenían pinzamiento subastragalino también tenían pinzamiento del seno del tarso, pero lo opuesto no era cierto. Muchos pacientes tenían pinzamiento del seno del tarso, pero no pinzamiento subperoneo. Y tal vez el pinzamiento sub del seno del tarso ocurre primero y como hay rotación externa y se expresa lateralmente, se llega a la apófisis lateral del astrágalo. Y en algún punto, cuando uno pierde por completo el control de la articulación subastragalina, entonces va a haber más traslación. El calcáneo se traslada lateralmente y va a llegar al peroneo y se produce pinzamiento fibular, que es una deformidad más severa. Otros autores de Daniels en Canadá también utilizando el apoyo simulado descubrieron otras o describieron otras mediciones sencillas que se deben utilizar como colapso de la columna medial. Medición aquí en la distancia navicular al piso. Este me gusta, es el ángulo, el arco del antepie, es el ángulo de la superficie inferior del cuneiforme y el quinto metatarsiano, que nos da una idea de cuánto colapso hay de la columna medial. Debe haber un ángulo positivo en los pacientes de pie plano a media que van progresando. El cuneiforme medial va a estar más bajito en el quinto metatarsiano mostrando la cantidad de colapso. Y probablemente lo más importante es que se empezó a prestar atención a la subluxación de la articulación subastragalina. Inicialmente prestaban anterior a la carilla posterior, como yo les decía. Y aquí podemos ver todo esto, todo está descubierto. La subluxación periastragalina, el calcáneo, se está subluxando debajo del astrágalo. Y luego el doctor Hinterman empezó a estudiar la anatomía normal de la carilla posterior. Eran pacientes sin patología y analizaron la angulación de la carilla posterior y mostraron que la anatomía normal de la carilla posterior de la articulación subastragalina en la tomografía de apoyo cuando uno va de anterior a posterior, cuando uno va de menos valgo a más valgo y esa es la anatomía normal. Y aquí podemos ver en la gráfica que a medida que se va a posterior, se va agrandando el valgo. Y el grupo del doctor Delande y el doctor Elise lo miraron en la situación del pie plano y dividieron en el punto medio 50%, 25 sería posterior y 75 sería anterior. Y miraron distintas angulaciones. El ángulo astragalino entre el astragalino inferior y superior es una angulación intrínseca de la articulación subastragalina porque se está utilizando el astragalino como referencia. Astragal, astragal, o sea, es la referencia y esa es una angulación con la que nacemos. En el otro, la angulación entre la carilla posterior y el piso y se llama el ángulo horizontal en cero talar y mostraron semejante a lo que mostró el doctor Hinterman antes, pero ahora comparando los controles con los pacientes de pie plano y al pasar de anterior a posterior se pasa de menos valgo a más valgo, semejante a lo que mostró el doctor Hinterman, pero si miran los controles empiezan con un poco de varo y entran en valgo. En el paciente de pie plano empiezan en valgo y terminan en valgo. Entonces hay una angulación intrínseca que involucra a la carilla posterior que es un factor de riesgo para el colapso y yo le presto mucha atención a eso. Yo creo que es importante y creo que es algo que la mayoría de los cirujanos de pie y tobillo no saben que deben enfatizar. Y este es un estudio muy interesante también en donde trataron de correlacionar la medición intrínseca de esos ángulos subastacalinos inferior y superior con distintas mediciones, ángulo talar metatarsiano, por ejemplo, y mostrar una correlación entre esa angulación y todas las demás mediciones que se hacen en pie plano. Y lo más importante fue que empezaron a mirar algo que me gusta mucho, tratar de determinar ese valor mágico. ¿Cuáles son los valores, los números que nos van a ayudar a decidir si debemos indicar cirugía para el paciente o si lo debemos tratar de manera conservadora? Lo que mostraron en este estudio es que si hay una angulación de la carilla posterior de la articulación subastacalina, además de 17 grados en relación con el domo de la astragalus, ese es el número que separa a los pacientes de pie plano de los controles, que es más de 17, hay que decirles a los pacientes que tienen un mayor riesgo de tener un colapso progresivo. Entonces, a mí me gusta este concepto del número mágico. Decidí que iba a dedicar mi carrera a encontrar unos valores que pudiéramos utilizar para dar mejor opciones a los pacientes. ¿Y por qué no lo hacemos en cirugía ortopédica? Sabemos que si tenemos una hemoglobina glicosilada de más de 6.5, lo vamos a tratar con dieta o con medicamento. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, eso mismo para nuestras patologías en ortopedia? Debemos tener esos valores precisos. Entonces, cuando empecé a hacer investigación, yo dije, voy a dedicar tiempo a llegar lentamente, progresivamente, con un enfoque paso a paso. El primer estudio que hice para el pie plano fue, no porque sabemos que en las radiografías cuando apoyamos peso cambian las medidas. Yo quería mostrar que eso mismo sucedía para tomografía con apoyo. Yo había que demostrar el concepto. Entonces, tenemos el paciente de pie plano e hicimos tomografías sin apoyo y con apoyo. Y yo quería demostrarlo, obvio, pero quería demostrarlo. Y una vez que uno aplica carga, cambian las cosas. Cuando aplicamos apoyo, el pie colapsa. Y para la mayoría de las medidas, prácticamente para todas las mediciones, muchas, hicimos muchas, por ejemplo, el ángulo en el trágalo y el primer metatarsiano, el ángulo del arco del antepie. Todos cambian cuando aplicamos apoyo en el paciente con pie plano. Y también mostramos las mismas cosas. A medida que vamos de anterior a posterior, vamos de menos valgo a más valgo. Y eso lo demostramos. Y es más pronunciado cuando aplicamos el apoyo. Y los números son diferentes cuando utilizamos apoyo que cuando no utilizamos apoyo. Y lo que quiero mostrar en el video es que quiero que miren la carilla posterior. Voy a mostrar la tomografía de apoyo de anterior a posterior para ver cómo se avanza de menos valgo a más valgo. Presten atención aquí a la carilla posterior y van a ver eso. Se entra más y más y más y más en valgo. Y al devolvernos, nos devolvemos de más valgo a menos valgo. Ahí lo podemos ver que estamos caminando con el plano coronal. Y quería, quise también ver si para todas esas mediciones que estábamos haciendo, si era confiable realmente para otras personas que no tienen la misma experiencia en hacer las mediciones. Entonces, comparamos entre un estudiante de medicina, un fellow de pie y tobillo y ya un especialista. Y mostramos que para la mayoría de las mediciones fueron bien semejantes los valores. Si uno entrena a un estudiante de medicina o a un residente para que haga las mediciones, pueden hacerlas. Cada vez que uno incluye el astragalo en la medición, los números bajan porque es muy difícil para las personas encontrar el eje del astragalo. El astragalo es un hueso bien raro y trazan las líneas del eje del astragalo en distintas posiciones. Ahí está la dificultad, pero se puede hacer. El estudiante de medicina, el residente lo puede hacer, se le puede enseñar y lo pueden hacer con bastante precisión. Luego, a mí me fascinó realmente el concepto de la valoración clínica. Esta subestima la valoración radiográfica. Lo mismo que hice para la radiografía, lo quise hacer para la tomografía con apoyo. Y lo que encontré fue que con la tomografía con apoyo se puede cambiar la ventana. Esta es la valoración clínica. Esta es una tomografía con apoyo. Pueden ver allí. Luego, quitamos la piel, vemos el tendón de Aquiles, la tuberosidad del calcaño y se distintas mediciones de la alineación de retropie. Y lo que encontramos, lo mismo que para la radiografía, es que la alineación clínica subestima la alineación del retropie. Más o menos en 8 grados con la tomografía con apoyo y la radiografía 10 grados. Entonces, lo subestimamos y dependiendo de lo que estemos midiendo, vamos a medir distintas cosas. Estas también son mediciones óseas de la alineación de retropie. Y miren cuán diferentes son del ángulo verdadero de 22.8 grados, que es el ángulo de alineación de retropie. Entonces, si utilizamos distintos reparos, vamos a obtener distintas mediciones. Tenemos que ser confiables. Tenemos que tratar de estandarizar las mediciones para poder publicar lo mismo y para poder comparar resultados. O de lo contrario, vamos a estar comparando, como dicen aquí, manzanas con naranjas. Y como yo les decía, estoy tratando de llegar a esa cifra mágica para lograr un mejor tratamiento para los pacientes. Entonces, utilicé el artículo que les mostré inicialmente de Seattle y yo pensé, ¿por qué solamente la carilla media? Si la carilla media demuestra más deformidad que la carilla posterior, entonces traté de prestarle atención a la carilla medial. Y lo que encontré fue que no se ve mucha subluxación de la carilla posterior, pero hay mucha subluxación de la carilla media. Entonces, dije, tal vez sea mejor marcador de subluxación periastragalina y de colapso del pie. Entonces, decidí analizar eso con casos y controles. Medimos la cantidad de subluxación de la carilla media y también el ángulo de asimetría entre la carilla del calcáneo y la del astrágalo. Y este es el mismo paciente. Si vemos aquí en la carilla posterior, no hay mucha subluxación. Yo diría que solamente está subluxada esta parte de acá. Y en el mismo paciente, miramos la carilla media. Miren cuánta subluxación hay allí, más del 60%. Entonces, quedé convencido de que sí, era un hallazgo importante. Y aquí voy a volver a explicarlo antes de mostrar el video. Aquí estoy mostrando cómo llegamos en el punto medio, el eje longitudinal de la carilla posterior. Yo decidí hacer la medición de la carilla media, pero también en el punto medio longitudinal de la carilla media. Como vamos a ver aquí, encuentro la longitud longitudinal más grande de la carilla media. Aquí, la más larga, luego el corte coronal lo llevó al punto medio de eso. Y ahí es donde se hace la medición. Y aquí estoy midiendo justo ahí y podemos ver la cantidad de subluxaciones. Es el punto medio antero posterior de la carilla. Y luego miren la diferencia entre los controles. Miren la simetría de esta articulación y prácticamente no hay nada descubierto. Y miren qué pasa en el paciente con pie plano. Miren la cantidad de subluxación que hay aquí. Casi que hay una luxación completa de la articulación. Y los números fueron bastante impactantes. Y fueron números grandes. Cuando comparamos la subluxación, encontramos un promedio de 45% del subluxación en el pie plano y 5% en los controles. Y el ángulo de asimetría fue de 17 grados en el pie plano y prácticamente cero en los controles. En los controles encontramos un efecto muy simétrico. E hicimos un análisis de sensibilidad y especificidad. Y encontramos casi que un 100% de especificidad y sensibilidad para el aspecto descubierto de la carilla. Y esto se publicó recientemente, acaba de publicarse. Y yo quise comparar directamente la carilla posterior con la carilla media, que no habíamos hecho en el primer artículo. Tuvimos solamente pacientes de pie plano, medimos la subluxación de la carilla media y de la carilla posterior para ver cuál tiene un valor más alto. Y tiene sentido, y esto es muy importante que lo entiendan, esta diapositiva. El centro de rotación de la articulación subastracalina se describieron con estudios biomecánicos. Está localizada a la apófisis lateral del astagaló. No tiene sentido que si es una deformidad de rotación, que todo lo que esté medial tenga un brazo de palanca más grande. De todo lo que esté rotando, lejos del centro de rotación, tiene un desplazamiento mucho más grande que aquello que está cerca del centro de rotación. Entonces, no tiene sentido que con la misma cantidad de rotación, la carilla media esté más lejos del centro de rotación de la articulación subastracalina, que está en posición lateral. Y lo que encontramos entonces es que la subluxación promedio en el mismo paciente para la carilla media era el 35%, mientras que la de la carilla posterior era la mitad de eso, 15%. Entonces, yo sí creo que es un signo más precoz, es más fácil ver al paciente que le va a ir mal si miramos la carilla media en lugar de ver la carilla posterior. Entonces, recordemos por favor ese concepto de la subluxación periastracalina. Y también estamos trabajando con un genio, con François Lynch de Francia, que está valorando de manera biomecánica la deformidad del retropie. La primera vez que uno lo mira suena complicado, pero ¿qué estamos mirando? Estamos viendo el trípode del pie, es decir, la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano, el punto de apoyo de la tuberosidad del calcáneo. Ese es el trípode del pie, estamos hablando de tres dimensiones, es multiplonar, XYZ, planos XYZ y luego se proyecta al piso y ese es el triángulo. Y vamos a buscar luego dónde está el tobillo con respecto al trípode, esta es la posición del tobillo medial al trípode y en otras palabras, eso significaría que el pie está lateral al centro del tobillo, es decir, una deformidad en valgo. O si el pie está lateral o el centro del tobillo es lateral al trípode, significa que el pie está en posición medial con respecto al tobillo y sería una deformidad en valgo. François definió esto en una medición porcentual en donde está el centro del tobillo con respecto a dónde debería estar. Y biomecánicamente, idealmente debe estar en la bisectriz del trípode del pie, el triángulo del trípode del pie. Y se divide, entonces, ese es el offset, se divide por el largo del pie y nos da una idea del tamaño del pie con la estandarización y nos da un número que al comienzo es difícil de entender, pero es un porcentaje y François ha mostrado en su estudio que un pie normal debe estar entre menos 0.6, que es un varo leve o en otras palabras, si no nos gusta varo y valgo, menos significa que el pie está medial al centro del tobillo y positivo valgo es que está lateral al centro del tobillo. Entonces, menos 0.6 a 5.2 sería lo normal. Y yo creo que es una forma muy fiable de verificar la alineación de retropie. Yo quise aplicar eso específicamente a los pacientes de pie plano. Publicamos esto recientemente también en Food and Ankle International, 113 pacientes con pie plano y con deformidad de pie plano. Y queríamos ver si el offset es una medición que si utilizamos este offset, nos dice qué deformidad tenemos. Comparé el offset de pie y tobillo con las mediciones más comunes de pie plano, como ángulo del arco del pie plano. Y lo que encontré fue que el offset se correlacionaba muy bien con cuatro mediciones. El ángulo del arco del antepie, como yo les decía, que es una medición de colapso de la columna medial. Y es una combinación de plano sagital y plano coronal, es decir, deformidad en esos dos planos. También se correlacionó mucho con el brazo de momento, el retropie, que es una medición de posición del valgo de retropie en el plano coronal. También se correlacionó muy bien con el ángulo de cobertura talón avicular, que es una abducción del plano axial hacia adelante. Y también con el ángulo horizontal subastacalino que ya mencionábamos en las diapositivas anteriores. Entonces, haciendo una sola medición, encuentra uno estas cuatro mediciones que explicarían todos los cambios, todos los cambios en el offset, explicarían el 80 por ciento, es decir, cuando miramos el offset de pie y tobillo, estamos mirando el colapso del arco longitudinal, la alineación en el valgo del retropie, la reducción del antepie y también la subluxación periastragalina o la alineación de la articulación subastragalina. Entonces, nos facilita la vida tener una sola medición, un solo valor, que es el offset. Cuando vemos al paciente en la clínica y luego eso, en mi opinión, es un estudio muy importante que yo creo que va a influir en nuestra próxima publicación sobre pie plano. Y yo también quise ver, cuando operamos a los pacientes, si podemos modificar el offset de pie y tobillo. Y esto se publicó recientemente y esto lo hicimos junto con el doctor De Land, 19 pacientes antes y después de cirugía. Hicimos las mediciones y vimos que el offset medio era, el promedio era 9.8. Recuerden que el normal llega hasta 5.5 aproximadamente, entonces ciertamente que era un paciente en pie plano, solo habíamos incluido pacientes de pie plano y encontramos un mayor offset. Y después de la cirugía, el promedio quedó en 1.3, entonces pudimos corregir significativamente. Y claro, ¿cuál es el problema más importante con cualquier estudio quirúrgico de pie plano? Es que utilizamos tantos procedimientos cuando tratamos el paciente de pie plano que realmente no sabemos qué cambiamos con qué. Entonces, lo que mostramos fue algo muy interesante que la única técnica quirúrgica que influye directamente en los cambios en el offset de pie y tobillo es la reconstrucción del ligamento spring. Eso resalta la importancia del ligamento spring. Y solo lo hicimos en 75% de los pacientes en esta corte. Dentro de la reconstrucción del ligamento spring, ciertamente es algo que se debe considerar cuando, como uno de los pasos quirúrgicos para la reconstrucción, también miramos el puntaje de estos pacientes y mejoramos y encontramos en el fosforatorio una mejoría. Aunque pudimos corregir el offset de pie y tobillo y mejoramos los puntajes, no una relación directa entre el offset de pie y tobillo y los puntajes, no una correlación significativa y todos los puntajes promise. Entonces, aunque ambos mejoren, no hay una correlación directa. Y ahora vamos a pasar a ver más detalles de algo que yo he venido haciendo. Nuevamente, aquí estamos mirando la radiografía y podemos ver que este paciente tiene pinzamiento del seno, el tarso, subluxación y el gap. Y ya vimos esta radiografía antes y miren la resonancia. El tendón tibial posterior se ve perfecto, es un buen tendón. Y a medida que nos acercamos a la parte de la inserción, vemos que hay una tendinopatía, pero no es mala. O sea, el tibial posterior no se ve muy mal y este paciente ya tenía una mala deformidad. Y cuando ya miramos otras estructuras de tejido blando, como el ligamento, el ligamento calcáneo navicular, plantar y el ligamento interocio, que es el concepto del doctor Delante, es una estructura muy importante, en nuestra opinión, mantener el calcáneo debajo de la astraga. Lo creemos que se ha ido el interocio, ahí es cuando hay traslación del calcáneo debajo de la astraga, Lino, y se produce el pinzamiento. Y aquí tenemos un ligamento interocio con bastante degeneración y también el ligamento spring con degeneración. Y miramos la cantidad de subluxación de la carilla media, el pinzamiento del seno del tarso en la proyección coronal. Y yo creo que es muy importante para nosotros pensar en pinzamiento del seno del tarso y tener ese concepto presente. También subluxación de la articulación subastragalina y pinzamiento subperoneo. Yo creo que eso va a cambiar el algoritmo de tratamiento. Si pensamos en eso, vamos a poder manejar mejor y estadificar mejor el pie plano. Y quería comparar la resonancia con la tomografía de apoyo. Cuando tenemos hallazgos de pinzamiento del seno del tarso, subluxación de la articulación subastragalina y pinzamiento subperoneo, son marcadores óseos buenos de la deformidad de pie plano. Queremos saber cuáles son las estructuras de tejido blando que pueden estar degeneradas cuando están presentes estos marcadores. Y lo que encontramos en esta corte de 55 pacientes es que el pinzamiento del seno del tarso fue común, 71%. Subluxación también de la articulación subastragalina, casi 70% tenían alguna forma de subluxación de esta articulación y pinzamiento subperoneo menos común. Cuando miramos los tejidos blandos del tendón tibial posterior y degeneración del tendón tibial posterior con los grados de 0 a 4, esa no es la clasificación de pie plano, sino la degeneración del tendón, vemos que la mayoría de los tendones tenían una degeneración de grado 1 y 2, pero el interocio y el ligamento de spruin tenían mucha más degeneración que el ligamento tibial posterior. Entonces la degeneración de estos dos es más importante que el tibial posterior. Y cuando miramos la alineación del hueso versus la resonancia, vemos que el pinzamiento del seno del tarso solo se correlaciona con degeneración del tendón tibial posterior. Y yo creo que el pinzamiento del seno del tarso probablemente es el primer signo de esa deformidad del retropie. Y cuando hablamos de subluxación subastragalina, que sucede, todo sucede al mismo tiempo, pero la subluxación de la articulación subastragalina solamente se correlaciona significativamente con degeneración del interocio y del calcáneo navicular, demostrando la importancia de esos ligamentos. Y el pinzamiento superoneo que nos habla que el ligamento interocio ya se ha ido. Y aquí no hay sesgo, nosotros tuvimos cuatro revisores y cuatro lectores que hicieron la lectura de la resonancia. Entonces yo realmente confío en esta información, está pronto a ser publicada y muestra la importancia de la correlación entre el hueso y la degeneración de los tejidos blandos. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todo esto? En lo que yo he estado trabajando, estamos trabajando con tomografía de apoyo para hacer una segmentación del hueso, segmentar automáticamente los huesos y eso lo podemos hacer automáticamente y podemos utilizar esa segmentación para hacer cosas muy geniales como mapas de distancia. Esto que quiere decir es una medición de la distancia entre dos superficies articulares y si tenemos la segmentación es bastante fácil que el software encuentre la distancia entre los huesos. Y el mapa de distancias es un signo indirecto de presión, porque si hay menos distancia, uno supone que hay más presión. Es una forma indirecta de medir la presión en la articulación. En vivo en la clínica no se puede medir la presión, pero el mapa de distancia es una forma indirecta de ver esos puntos de presión. Yo he trabajado con la compañía que está trabajando en esta segmentación automática de los huesos. Vamos a publicar sobre eso. Recientemente publicamos sobre mapas de distancia y es la forma como los colores nos muestran. Esto es una deformidad en varo del astrágalo y esta es la gotera medial. Entonces uno esperaría que cuando el astrágalo entra en varo o en inversión, habrá más presión en la cara medial del astrágalo. Y quiero aplicar ese concepto también al pie plano, en particular con esta subluxación periastragalina. Estamos trabajando entonces en dividir el área del seno del tarso, la carilla anterior, la carilla media, la carilla posterior en distintos cuadrantes para poder evaluar mejor dónde está sucediendo la subluxación periastragalina y dónde tenemos pinzamiento. Entonces, cuando y aquí nos concentramos en los colores, los colores tienen que ser fáciles de entender. Es fácil para saber que si es azul es bueno y si es rojo es malo. Ese es un concepto fácil de entender. Azul bueno, rojo malo. En un paciente de control, vemos aquí un color azul muy homogéneo en la carilla posterior y en la carilla media. Y para el paciente de pie plano, podemos ver que este es el seno del tarso. Vemos aquí en rojo que el rojo es malo y quiere decir que hay pinzamiento del seno del tarso. Y aquí vemos que hay unas áreas de sobrecarga en la carilla posterior. Y cuando está en blanco, significa que está descubierto que no hay una carilla haciendo oposición allí. Y vemos entonces la subluxación. Y si queremos demostrar subluxación, jugamos con los colores todavía más. Entonces, este es un mapa de cobertura. Entonces, cambiamos los colores para facilitarlo. Ahora, si tenemos azul oscuro, quiere decir que es una carilla cubierta. Es decir, hay un sobrelapo entre dos carillas, una superposición de las dos carillas. Si está en morado o en rosado, significa que hay algo de superficie descubierta. Hay menos superposición. Y comparamos el paciente control de la izquierda con el de pie plano a la derecha. Vemos la cantidad de rosado que hay aquí. Es decir, la superficie descubierta que hay en la carilla posterior. Y miren la carilla media, completamente descubierta. Y el rojo sigue representando la presión, el pinzamiento. Aquí vemos la carilla media con buena oposición. La carilla posterior y vemos aquí con los colores. Y en el caso del pie plano, la cantidad de subluxación periestagalina que hay aquí. Y también con los colores de rosado o de morado que nos hablan de la subluxación. Y el rojo que nos muestra el pinzamiento. Entonces, ya casi termino. Presente muchos conceptos. Espero que ustedes hayan entendido los más importantes. Y yo quería enfatizar los mensajes que les quiero dejar para que recuerden. Estos son conceptos. Que de los cuales oirán mucho en el futuro cercano. Cuando miren la tomografía de los pacientes de pie plano, empiecen a prestar atención a esto. Miren las imágenes del plano coronal. Presten atención al plano coronal. Recuerden que es lo que nos aportó la tomografía de apoyo con respecto a la radiografía. Es algo nuevo. Miren la alineación de la articulación subastragalina. Recuerden, si son más de 17 grados de anculación entre el tomo de la astragalina y la carilla media, esos pacientes tienen mayor probabilidad de colapso. Miren la carilla posterior. Si hay subluxación allí, podemos ver la subluxación en este caso. Y miren el pinzamiento superoneo. Ahí lo podemos ver. Miren la carilla media. Puede ser un marcador más precoz de la subluxación subastragalina. Y miren si hay pinzamiento del seno del tarso. Si pueden prestar atención a estas tres cosas. La alineación de la articulación subastragalina, el pinzamiento superoneo y el pinzamiento del seno del tarso, la carilla media, la carilla posterior, son los conceptos más importantes. Y mi algoritmo, para poderle sacar sentido a esto, es la tomografía de peso. Es mi nuevo estándar de cuidado para todos los pies planos. Es lo que siempre hago en los pacientes de pie plano. ¿Y a qué le presto atención? A todo lo que les he mencionado. Pero presta atención a la cantidad de inestabilidad de la columna medial. Y para ello, busco la primera articulación tarso-metatarsiana, el gaping, la subluxación. También la articulación talonavicular o navícolo-cune-coidea. Como hacemos en la radiografía, miro cuál es el ángulo del arco del antepie. Aquí vemos un ángulo negativo. Vemos aquí la situación. Y generalmente, esta medición, el cuneiforme medial, nos da una medida muy rápida también para colapso. También miro el plano axial, el ángulo de cobertura talonavicular, en abeducción del antepie, como vemos aquí, la alineación de la articulación subastragalina, como les he explicado. Le presta atención a si el paciente tiene más de 17 grados de angulación. Y entonces le digo que tiene un riesgo alto de tener un colapso progresivo y que necesita la cirugía ahora. No necesariamente, pero tendremos que controlarlo a los seis meses o al año para ver si está empeorando. Y le presta atención a la alineación y la subluxación de la carilla posterior y la media. Recuerden estos valores que mostrábamos, si es más de 18% de subluxación de la carilla media. Y hay una mayor probabilidad de que haya un colapso progresivo. Y probablemente esto es lo más importante. El pinzamiento del seno del tarse y el superoneo. Este es un hallazgo temprano. El del seno del tarse es un marcador de deformidad progresivo. Si llegamos a pinzamiento, presión superoneo, ya como que se nos fue el tren. Hemos debido operar antes. ¿Por qué? Porque el ligamento enterosio ya está muy, muy mal y hay mucha traslación. Y también le presta atención al ángulo. Tenemos que ver esto en la articulación del tobillo. Y ya que les mostré, hago el offset también en todos mis pacientes. Y es una forma con una medición aislada de mostrar la deformidad tridimensional. Entonces, estamos empezando a medir el offset del pie y tobillo. Y hay que prestarle atención. Eso lo aprendí con todos mis mentores. No sería justo mencionar solamente a uno de los médicos, al doctor De Land. Son muchos mis mentores. Yo he tratado de hacer mucho más. Trato de no hacer fusiones, aunque hay pacientes que quitan las fusiones. Pero trato de evitar las fusiones. Le digo al paciente cuando viene a verme, cuando ya viene sintomático. Les digo que si tienen más de 17 grados de inclinación de la articulación subastralina, tienen mayor riesgo de colapso progresivo. Les digo que si tienen un pinzamiento del seno del tarso o subluxación de la carilla media, es un marcador precoz de una deformidad pronunciada. Si tienen pinzamiento del seno del tarso, no confundir, no confundir. Ese es un pinzamiento. Es extra articular. No significa, en mi opinión, que haya que fusionar la articulación. La superficie articular está preservada muchas veces. No hay artritis todavía, pero sí es una bandera roja de una deformidad progresiva. Y lo mismo, si vienen a verme hoy y el offset está en 7 y dentro de un año vienen y el offset está en 10, probablemente debamos operar. Debemos proceder con cirugía. Como yo les decía, si hay pinzamiento subperoneo, ya se nos fue el tren. Hemos debido operar antes y en estos pacientes, si tienen este pinzamiento subperoneo, hasta que se demuestre lo contrario, haríamos una fusión subastragalina. No talón avicular, sino subastragalina. Porque como les mostré, y esto se publicará pronto, el ligamento de interocio ya desapareció, ya se fue. Y entonces hay que considerar la fusión de la articulación subastragalina, pero tratar de preservar la talón avicular. Y lo más importante, preservar el tobillo, no llegar al punto de tener que hacer una reconstrucción total del tobillo, porque los desenlaces para esos pacientes son peores. Entonces, ahora tengo un caso. No sé cuánto tiempo me dieron. Creo que ya me pasé, pero podemos dejar el caso para después si tenemos tiempo. Pero, bueno, bueno, se los muestro muy rápidamente. Me quería agradecerles a todos aquí. Entonces, quería sencillamente agradecerles por la invitación. Ha sido un gran placer. Espero que hayan entendido el concepto principal. Creo que está cambiando realmente este colapso progresivo. Y les daremos mejor tratamiento a nuestros pacientes ahora con esta tomografía de apoyo, con estos hallazgos que nos dan. Y quiero pedirles que vengan a visitarme, pasen tiempo conmigo. Quiero que vengan sus residentes, sus fellows. Siempre tenemos las puertas abiertas aquí para mis hermanos de América Latina. Antes del coronavirus, fueron muchos los visitantes que vinieron de América Latina. Estoy construyendo un centro internacional de investigación aquí. Y estamos generando alianzas con la sociedad brasileña y también con la sociedad europea para traer a los fellows que vengan aquí a hacer investigación durante un año con financiamiento y demás estará a disposición para los latinoamericanos. Vamos a empezar a trabajar en eso, en ese fellowship muy pronto. Y quiero pues invitarlos tan pronto como pase la crisis, vengan y nos visitan. Y también me gustaría invitarlos a ser parte de la Sociedad Internacional de Tomografía con apoyo, la WVCT. Hemos venido haciendo cosas muy interesantes y queremos tener más personas que nos ayuden a pensar en esto. No tienen que tener un tomógrafo de apoyo para ser miembros, solo tienen que tener interés en hacer investigación. Pueden ir a nuestra página en internet, registrarse, decir quiero ser parte de esto porque me encanta el concepto. Es lo único que requerimos de ustedes. Y quisiera agradecerles por su atención y su lindísima invitación. Grandísimo placer. Let me change to Spanish here. Spanish? To Spanish? Ok. Thank you so much, doctor César. César, claramente nosotros no tenemos la tecnología en Colombia. Esperamos que en un futuro próximo la podamos tener porque es un concepto muy interesante que nos predice muchísimas deformidades en el pie y tobillo y pues nos permite manejar rápidamente los pacientes y evitar el colapso progresivo que se produce en la deformidad, en la insuficiencia al tíbal posterior. Y como ha sido mal llamada el pie plano del adulto, que claramente los conceptos han cambiado actualmente. Hay algunas preguntas del panel, del auditorio realmente, de los participantes. Quisiera empezar con la primera que la hace el doctor Francisco García. Y él pregunta que si es posible hacer este sistema, o sea, hacer un TAC para la columna lumbar, un TAC con apoyo para la columna lumbar con este sistema. Ok. I'm in English. Infortunadamente no tenemos todavía para la columna lumbar. La máquina nueva que llega hasta la cadera, dependiendo de la estatura del paciente, puede llegar hasta la parte inferior de la columna lumbar. Se puede ver la pelvis, el sacro. Pero si es un paciente muy alto, tal vez solo se llegue hasta L3, L4, L5. Si es un paciente de corta estatura, se puede llegar hasta C12, L1, L2, L3. Pero si piensan en esto, hace dos años solamente podíamos hacer pie y tobillo. Las imágenes de pie y tobillo. Y hace un año y medio ya llegamos hasta la rodilla con la tomografía. Y en cuatro meses ya estaremos llegando con esa imagen hasta la cadera. Entonces la tecnología está avanzando muy rápidamente. Y yo creo que vamos a llegar a la columna muy pronto. Pero por ahora no, no podemos hacer un estudio de toda la columna lumbar. Me paso nuevamente a Español para oír sus preguntas. César, muy buena tu conferencia. Sobre todo para mí es un placer conocer el cómo te interesas en la investigación de estas nuevas tecnologías y el cómo me imagino que estarás pensando también en sistemas de impresión para estos modelos 3D. Tenerlos en la mano para poder verificarlos. Y seguramente a futuro tener algún sistema holográfico para poder ver las partes tridimensionales. Yo creo que es tu sueño, según veo ahí, la parte de 3D que tú afirmas. Pensando en 3D. Bueno, mira, aquí tiene una pregunta de público en donde nos pregunta ¿Cuándo consideras tomar un TAC con apoyo en el postoperatorio? ¿En qué momento lo tomas? ¿Lo tomas todo el tiempo o en algunos casos solamente? Sí, muy buena pregunta. Para reconocer lo que dijiste antes de hacer la pregunta. Sí, estamos pensando en impresión 3D. Probablemente vamos a llegar a las imágenes holográficas también. El problema principal que tenemos con eso es que hasta tanto podamos segmentar automáticamente los huesos del pie. Todo tarda mucho. Por eso es que la compañía ha estado tratando de ayudar. Estamos concentrándonos más en lograr una buena segmentación automática. Porque una vez que uno puede segmentar los huesos, puede uno imprimirlos aisladamente o combinadamente o hacer uno lo que uno quiera cuando ya tenga la segmentación. Pero sí, ese es el futuro también. Y esperamos que una vez que tengamos ya segmentado el hueso y entendamos cuál de los procedimientos, por ejemplo, en MCO se cambia solamente el hueso y si obtenemos esos datos, podemos hacer prácticamente que la cirugía de manera virtual y luego mostrarle al paciente. Mire, este va a ser su pie después de hacer tal o cual, después de agregar la osteotomía, la columna lateral, etcétera. Vamos a poder mostrarle exactamente al paciente los cambios que se esperan con cada procedimiento. A ver, dije todo eso y ahora se me olvidó la pregunta. Ah, sí, en el posoperatorio. Sí, el posoperatorio. Creo que es muy importante tener la comparación, el preoperatorio y el posoperatorio. Porque si pensamos, por ejemplo, que la cantidad de subluxación de la articulación subastracalina es un marcador importante de la deformidad. Si pensamos que la presencia de pinzamiento, el seno del tarso y el pinzamiento subperoneo son marcadores importantes. Si tenemos que centrar mejor el tobillo, centrar mejor el pie y evitar el colapso progresivo. Tenemos que poder ver que también hicimos esa cirugía, cuál fue el resultado de la cirugía. Es decir, si pasamos de 10 a 8 con el offset, quizás pudimos haber hecho más. Pero si logramos alinear pie y tobillo, la probabilidad de que se repita el colapso en este paciente es mucho menor. Todavía no tenemos los datos. Yo no puedo garantizar eso. Necesitamos estudios longitudinales. Necesitamos tiempo, obviamente, y tener tomografías de apoyo consecutivas en cada paciente para poder tener esa información. Yo tengo aquí una pregunta también, doctor de César. Con respecto a lo que nos acaba de hablar sobre el control posoperatorio, nos preguntan también su opinión y cómo se puede evaluar después de una artorrisis o una prótesis del seno del tarso. Si ha podido revisar ese tipo de... ¿Cuál es el perfil de la pregunta? Cuando has evaluado estos pacientes en el posoperatorio, bueno, ¿qué han visto o han evaluado pacientes con prótesis del seno del tarso? ¿Para manejo del pie plan de la deformidad en adultos? Artorrisis, correcto? Artorrisis, sí. Sí. Tuve la oportunidad de ver un par de tomografías de apoyo después de artorrisis. Creo que es un concepto muy interesante. No utilizo el artorrisis para pacientes adultos con regularidad, aunque el doctor Sean, uno de mis principales mentores, utiliza mucho el artorrisis. Y yo creo que tiene uno que poder corregir, porque piensen en esto. Si estamos hablando de subluxación periastragalina, el calcáneo es el que se subluxa o rota externamente y se está subluxando lateralmente por debajo del astragalus. Si ponemos el artorrisis en el seno del tarso, tenemos que empujar el calcáneo hacia atrás. Entonces, mi pregunta para eso es, bueno, en mi opinión, y me encanta el concepto. Y quisiera que me lo respondieran después, porque veo que hay muchas preguntas en el chat y no sé si me van a hacer esa pregunta en vivo o si es una pregunta que después se responde en el chat. Pero vi que Santiago Guerrero puso una pregunta al respecto. Yo creo que la respuesta a la pregunta para la Torrez, dice que que dependerá de la cantidad de destrucción, de generación del tejido blando, la cantidad de deformidad. En mi opinión, si hay, por ejemplo, pinzamiento superoneo y traslación del calcáneo debajo del astragalus, espero que mis datos sean correctos. En ese escenario, el ligamento interocio ya se fue, ya desapareció. Yo no creo que se pueda corregir con una prótesis de atroresis porque se ha perdido el punto de rotación, porque hay una traslación. Entonces, ya no hay forma de corregir, desrotar el calcáneo, porque ya se está desplazando en sentido del externo. En esa situación, yo no creo que el astroresis pueda representar alguna diferencia para corregir esa deformidad. Espero haber respondido. Gracias. Hay una pregunta. De acuerdo a algunos estudios, es importante considerar los análisis cinemáticos y las medidas de rigidez articular durante la dorsiflexión o el movimiento del tobillo, teniendo en cuenta que la deformidad en pie plano o el pie plano puede afectar la cinemática del pie y el tobillo en relación a la severidad de la deformidad. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto a esto? No sé si de pronto hará referencia a un análisis de marcha o igual, ¿qué opina usted de los análisis de la cinemática del pie en los pacientes con pie plano? Sí, es una pregunta un poco amplia. No sé si la entendí correctamente, pero trataré de responder. Creo que la cinemática del tobillo y la dinámica, es una deformidad dinámica. El TAC de apoyo es un estudio dinámico, no es tan dinámico como la marcha, pero es dinámico. Es decir, la carga es dinámica. Entonces, claro, el escenario ideal sería analizar a los pacientes con análisis de marcha, porque en la fase última de la marcha, la deformidad puede ser mucho más severa. Si es así, va a tener mucho más colapso que en la fase inicial. Y usted también mencionaba el tobillo. Sí, el tobillo está involucrado. Hay algunas publicaciones de autores importantes. Cuando hay artritis leve, muestran que la función del tobillo también corrige cuando ponemos, cuando sacamos a la saca, lo de esa flexión para plantar y se corrige parte de la deformidad. Creo que eso es el sentido de la pregunta. Mi opinión, después de estudiar esto y de mirar muchas imágenes y pensar en esto, en estudios en cadáveres también, lo que pienso, bueno, por eso es que me gusta ese término, la subluxación periastragalina, para simplificar, aunque no es tan simple, pero si realmente queremos simplificar el concepto del pie plano, literalmente es que el pie colapsa debajo del astrágalo, en mi opinión. No es el astrágalo que está en plantiflexión, es el pie que está haciendo torsiflexión con relación al astrágalo. El ángulo se tiene que acomodar. Si hacemos torsiflexión en el pie, tenemos que hacer plantiflexión del tobillo. Entonces, si tenemos una torsiflexión del antepie, el tobillo tiene que estar en plantiflexión, no dejará de tocar el suelo. Entonces, miran, para sacarle lógica a lo que es la deformidad en las imágenes de apoyo, tenemos que tener una piedra angular, y para mí esa piedra angular es el astrágalo. Si el tobillo no está inestable, si no hay una angulación en valgo del tobillo, si no hay un tilt, si no es un pie plano estadio 4, el astrágalo es fuerte y está estable debajo del tobillo, todo está sucediendo debajo del astrágalo. Entonces, la única forma de poder comprender realmente todos los componentes de esta deformidad es considerar que el astrágalo es la piedra angular y evaluar lo que está pasando con el pie para tener una referencia, porque si no, no habrá referencia, y ese es el problema. Tenemos, por eso ya decía yo, tenemos que operar al paciente antes de que el tobillo se nos vaya. Algunos pacientes ya nos llegan con el tobillo en tilt, entonces no tenemos que llegar hasta el estadio 4. Algunos pacientes tienen una deformidad relativamente moderada y ya el tobillo está en tilt, pero no sé si esa era la pregunta. Yo creo que sí está comprometido el tobillo, si participa, si está involucrado, pero debemos, si es una verdadera deformidad de pie plano, no un tobillo artrítico que empezó con un valgo y luego afectó al pie, sino si fue un colapso progresivo desde el comienzo, entonces el tobillo inicialmente está por fuera de la ecuación. En mi opinión, hay que actuar antes de que se comprometa el tobillo. Y eso no tiene que ser hasta llegar al estadio 4, puede suceder desde antes. No tenemos que llegar a estadio 3 para llegar a estadio 4. La siguiente pregunta, doctor César, es del doctor Juan Posada, y es si esta tecnología tiene alguna utilidad en trauma, si hay alguna diferencia en acertar con apoyo o sin apoyo, sabemos de la dificultad de hacerlo en trauma, pero pues no sé si existen estudios de eso o si está encaminado a hacerlo en trauma, si existe alguna utilidad en ello. Sí, hay algo que ya empieza a hacerse en trauma. Yo creo mucho, creo firmemente, que estamos apenas al comienzo de la curva del TAC con apoyo. Y una vez que los cirujanos de trauma reconozcan los beneficios de esta tecnología, con DIM va a ser todo un auge. Vamos, en mi opinión, el con BIM va a estar en todos los departamentos de urgencias que hacen traumatología. ¿Por qué? Porque cuando se hace trauma, bueno, si es un politrauma, no sirve el con BIM, no sirve para un paciente multitraumatizado, pero sí es trauma aislado, problema del carpo, del tobillo o de la rodilla. Con trauma aislado, son 20 segundos realmente para hacer una imagen con BIM. Es para las extremidades solamente, no estamos compitiendo con las traumas cráneoencefálicos, las neumonías, el paciente politraumatizado, no. ¿Por qué hacer para una lesión de carpo desviación cubital, dorsiflexión? Bueno, ya no sé, se me olvida todo lo de la mano, pero bueno, flexión, extensión, todo eso. Sí, sencillamente podemos entrar a hacer un con BIM en 20 segundos y ver y ver muy rápidamente. Entonces, yo creo que una vez que los traumatólogos reconozcan eso, les va a cambiar las reglas del juego en lo que se refiere al flujo en urgencias porque van a poder dar de alta muy rápidamente a los pacientes con lesiones ortopédicas porque el diagnóstico va a ser muy rápido. Ahora, con respecto a las publicaciones para trauma, es principalmente lesiones de la sindesmosis y hay algo que se está produciendo para lesiones de Liz Frank. Si es una lesión muy desplazada, no se necesita apoyo para mirarla. Se puede ver con radiografía sin apoyo. Si es un Liz Frank con luxación completa, la tomografía con apoyo no ayuda mucho, pero para su luxación sí podemos detectar muchas lesiones no diagnosticadas y recientemente se publicó un trabajo muy interesante artritis postraumática del tobillo con pacientes con fractura del pilón. Yo no, no, es de Iowa, es de Iowa, pero no cuando yo estaba aquí para fracturas del pilón. Se publicó en el JPJ hace como dos meses un estudio muy interesante que se los recomiendo a los cirujanos de pie y tobillo y también los traumatólogos. sobre si tú crees que existe una displasia de la faceta medial y que esta displasia de la faceta medial pueda predisponer un colapso progresivo de la deformidad de pie plano. O sea, que la displasia de la faceta medial pueda existir. ¿Existe? ¿Qué crees tú? Muy interesante, muy interesante la pregunta. Todavía estamos trabajando en esto, aunque se escribió en 1999, en la literatura no se hicieron menciones posteriormente acerca de la carilla medial. Ahora, el aspecto tridimensional y eso es algo que nos ayuda, con lo que nos ayudará la segmentación automática porque vamos a poder ver la forma tridimensional de la carilla articular y puede haber, podría haber una displasia, no me sorprendería, pero yo creo es una forma es una forma de medir la displasia, es como lo mostraron para la carilla posterior con respecto al tomo de la stagaloa y un mayor riesgo de deformidad progresiva con la subluxación de la carilla medial. si tienen más de 17.8 20% de descubrimiento de la 17 grados de angulación de la carilla media o mayor descubrimiento de la carilla media, también hay mayor riesgo de que haya subluxación progresiva. Entonces, puede haber más displasia, puede haber más mala formación si fue un pie plano pediátrico congénito, pero si es lo que llamábamos antes una deformidad de pie plano adquirida del adulto que ahora queremos llamar colapso progresivo, puede uno haber nacido con una mayor angulación de las carillas que fue lo que generó un mayor riesgo de deslizamiento del calcáneo debajo del astrágalo, pero yo no creo que todo el hueso sea displástico si no era congénito, pero si consideramos también la angulación como característica intrínseca del astrágalo, sí, en el paciente que tiene de plano adquirido también tiene este factor predisponente que podría ser esa mayor angulación de la carilla articular. Bueno, seguimos entonces, ¿cree que para diferenciar entre una tendinitis del tibial posterior, el cubrimiento de la talona avicular te da pronóstico de cómo va a avanzar? Yo voy a responder en portuñol. Ok, go ahead. Solamente para saber si entiendo la pregunta. Ok. Quiero saber si cuando estamos acestando la deformidad en la articulación talona avicular, la abducción of the forefoot o durante el pie, o la cabeza de los talos estando descoberta, si este es un prognóstico para la corrección. ¿Esa es la pregunta? Un prognóstico no para la corrección, sino como un prognóstico para saber si va a avanzar el pie plano o la deformidad. Es una muy buena pregunta. Como seres humanos, voy a responder de manera muy compleja. Como seres humanos, nos encantan los conceptos tridimensionales y traerlos a los bidimensionales porque es más fácil de comprender. Preferimos ver los datos que nos da la tomografía de apoyo tridimensional para saber qué acerca al paciente, pero siempre queremos ver el ángulo entre el astagalo y el primer metatarsiano. Esa es la medición que yo prefiero en la proyección lateral. ¿Cuál es el ángulo de cobertura de la articulación talón avicular? Esa es mi medición favorita en la proyección anterior-posterior del pie. ¿Y cuál es la alineación del retropie, el ángulo? Esa es la medición que yo prefiero en la proyección del retropie. Pero tenemos que recordar que el pie plano es una deformidad dinámica tridimensional y que todo sucede al mismo tiempo. Todas las articulaciones se ven juntas en el... Entonces tratamos de sectoral... de crear sectores, pero la verdad es que todo sucede al mismo tiempo. Entonces, cuando miramos la carilla media o la carilla posterior en una tomografía de apoyo y decimos que son marcadores de subluxación periastragalina piensen el pie rota y se desliza debajo del astragal de manera que esta es una subluxación periastragalina. Todo se mueve juntos. Entonces, la articulación talón avicular se mueve, el pie hace reducción a la articulación talón avicular y también subluxa la carilla media y subluxa la carilla posterior y crea este pinzamiento del seno de tarso y el pinzamiento superoneo. Ahora, creo yo que la cantidad de abducción una vez que uno ha hecho el diagnóstico de una deformidad de pie plano, si hay, si se descubre más la cabeza del del astragalus, sí, es un signo de subluxación periastragalina y debemos tener un umbral bajo para recomendar la cirugía. Bueno, doctor, tenemos la pregunta del doctor Santiago Guerrero, nos pregunta qué opinión tiene acerca de la reconstrucción del ligamento interocio con un sistema flexible. Excelente pregunta. I mean, I have to acknowledge tengo que reconocer que mi experiencia con reconstrucción del ligamento interocio no es buena, no es muy grande. Ninguno de mis mentores hacía eso. Yo he leído los artículos, hay múltiples técnicas descritas, incluidas las técnicas con alvinjertos, con cintas, yo creo que es un concepto excelente, creo que como lo hablábamos, es una deformidad tridimensional con múltiples componentes, pero mientras las estructuras de tejido inflando están intactas y el interocio es muy importante para mantener el astágalo sobre el calcáneo, pero si derrotamos esa deformidad antes de que se pierdan los ligamentos, si es una deformidad de rotación debemos derrotar y para darles un ejemplo nosotros hacemos alargamiento de columna lateral muchas veces en cirugía, pie y tobillo, pero sabemos por otros estudios y por TAC con apoyo que la columna lateral no es corta, si la medimos no es corta en relación con la columna medial, entonces es el aspecto radiográfico que nos muestra como si hubiera un acortamiento de la columna lateral y estamos hablando del adulto, no del congénito porque ahí sí podría haber acortamiento de la columna lateral, entonces es principalmente una deformidad rotacional especialmente cuando los ligamentos están intactos desrotar a través del ligamento interocio tiene mucho sentido y podría ser el futuro si perdimos el tiempo y ya hay pintamiento superoneo yo creo que ya se nos fue el tren y perdimos la posibilidad de corregir la deformidad rotacional pero sí me gusta el concepto no tengo mucha experiencia con él pero sería bueno que vinieran aquí y me enseñen porque podemos resolver el problema sin crear deformidad como hacer un alargamiento lateral en donde estamos alargando un hueso que en realidad no es corto no está corto gustavo va a hacer una pregunta ah ok césar el hecho de tener el sistema de TAC con apoyo nos abre muchísimas oportunidades para entender las patologías que tú refieres cierto de pie plano del adulto artrosis de tobillo diferentes artrosis que se evidencia mejor con el apoyo el alus valgus pero también podría servirnos para diseñar nuevos dispositivos para poder diseñar nuevos dispositivos médicos que permitan mejorar a través de ese estudio anatómico y esta biomecánica entendida con el apoyo este tipo de elementos una pregunta que tiene el doctor Rubén Álvarez es acerca de cómo podría rediseñarse por ejemplo la artrorisis la prótesis de cero del calzo a través de este método yo creo que sí ¿tú qué opinas? Sí eso lo mencioné antes me gusta el concepto también mi idea del artrorisis digamos que es un paciente que tiene riesgo de tener un colapso progresivo y la deformidad del pie supongamos que lo que que todo lo que les dije es cierto digamos que bien este paciente y tiene una deformidad leve y no está muy sintomático es un paciente con dolor ocasional y cuando miramos el TAC con apoyo vemos una angulación de la carilla posterior de 25 es decir que ya hay algo de subluxación de carilla media como marcador de subluxación periastragalina y digamos que le hacemos una resonancia y no hay pinzamiento superoneo tal vez un pinzamiento leve del seno del tarso hacemos la resonancia el libial posterior está bien el interocio está ligeramente degenerado y el calcáneo navicular el ligamento calcáneo navicular tiene una degeneración leve entonces que tenemos que hacer para evitar la progresión de la deformidad y evitar que los ligamentos y los tejidos blandos incluido el tendón tibial posterior evitar una degeneración ulterior que tenemos que hacer hacer una mejor alineación la alineación del pie plano que incluye el valgo retropie pone mucho estrés sobre las estructuras de tejido blando mediales entonces tenemos que hacer algo para dejar que se ejerza los estrés de los ligamentos y en esa situación la artrorisis podría ser una buena opción una opción rápida rápida se pone allí y se corrige la deformidad y si el paciente no tiene síntomas relacionados con la instrumentación no estamos corrigiendo la deformidad no corregimos la deformidad pero si pusimos algo allí que mantiene una mejor posición y una mejor posición significa menos estrés para los tejidos blandos y ese menor estrés para los tejidos blandos significa menos progresión de la lesión de los tejidos blandos y en últimas menos progresión de la deformidad y la otra parte de la pregunta podría ser podría ser si una vez que ya tengamos la segmentación completa de los huesos y podamos jugar en un software y encontremos la cantidad exacta o el tamaño exacto de un implante para un seno de tarso que corrija la deformidad aunque no tengo datos para eso yo diría que la respuesta sería que sí si podríamos entonces cambiar la posición del calcaño debajo del astrágalo y medir cuál es la altura del implante que tenemos que poner en el seno del tarso para corregir buena parte de la deformidad y eso podría ser factible y tal vez también podríamos hacer lo que mencionó Santiago si pensamos que es un problema rotacional podemos desrotar y mantener la desrotación y eso podría ser el artrorrisis o alguna otra cosa un nuevo desarrollo por ejemplo reconstrucción del ligamento o incluso un componente metálico ahora estoy soñando pero si pudiéramos estar en el centro de rotación de la articulación subastragalina que sabemos que es extraarticular incluso podríamos hacer algo que permita la rotación y que sea metálico y podríamos corregir la deformidad pero claro eso es parte de un sueño pero podría ser factible bueno doctor de Cesar muchísimas gracias le quiero agradecer de parte de todos nosotros aquí en Colombia de los cirujanos de pie y ovillo de la sociedad de ortopedia por este tiempo por esta conferencia tan ilustrativa tan importante que nos demuestra que ojalá llegue lo más rápido posible a Latinoamérica y sobre todo a Colombia porque sabemos que por ejemplo en Chile ya lo están utilizando muchas gracias espero que nos haya aclarado a todos los que estuvimos en este webinar todo lo que teníamos dudas y muchísimas gracias Claudia también se va a despedir de usted nuestra presidenta del capítulo doctor César muchas gracias sabemos que no es fácil darnos un tiempo está perdiendo tiempo con su familia para nosotros fue un tema muy muy interesante y esperamos en un futuro próximo tener este sistema aquí para poder realizar todos los abordajes que necesitamos en nuestras patologías esperamos que la próxima vez sea aquí en Colombia si el COVID nos deja realizar congresos presenciales usted sabe que tiene pues unos amigos aquí y unos hermanos porque nos llevamos muy bien con los brasileños entonces lo esperamos y esperamos que sigamos en la misma colaboración de siempre para todos muchísimas gracias los espero el 15 de julio a las 4 de la tarde porque es hora europea a las 11 de la noche con el doctor Estefan Ramel en fracturas del maleo posterior manejo fracturas del maleo posterior los espero a todos el 15 de julio por favor muchas gracias que pasen muy buena noche que estén muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación fue un gran placer muchas gracias por la invitación fue un gran placer gracias 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 un gran placer un gran placer chau chau buena noche muchas gracias buena noche chau 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 Gracias.